No puedo despedirme. Estás muerto y yo lo abrimé. No puedo despedirme. Pero te diré algo. Cruzaré cualquier distancia. Te envío, mi amor. Mientras tanto le cero, Cruz, el esposo de Annie, recibió una noticia de parte de una vieja amiga. Quiero que sepas que esto será muy duro. Estoy contigo, no estás solo. Annie murió. Se asesinó. Es algo que jamás había esperado. No los conoces. ¿Acaso son gajes del oficio de las armas similas? ¿Cómo no es nada sin el otro? Pero ella está bien. Ya sabes. Porque termina su dolor. No entiendes. ¿Cuándo la veré? Nunca. Nunca la verás. Es una suicida y los suicidas van a otra parte. ¿Por qué la castigan? No es un castigo. Aquí no hay jueces ni crímenes. Todos somos iguales. Esa es la realidad. Así son las cosas. ¿Y los suicidas van al infierno? ¿No es eso un maldito castigo? Puedes oír de esto o entenderlo. Lo que llamas infierno es para aquellos que no saben que murieron. No se dan cuenta de lo que hicieron, de qué les pasó. Están tan simismados en la vida que construyen su mundo. Simismados. Son un chaja con Annie. Con los suicidas es distinto. No van al infierno porque sean egoístas o inmortales. Cada razón es otra. Todos sabemos que hay un orden natural que les dio recorrido. Y Annie lo violó y no quiere enfrentarlo. Tardará toda la eternidad en descubrirlo. ¿Sigues diciendo que está en el infierno? Cada infierno es distinto. No todo es fuego y dolor. El verdadero infierno es que su vida haya fracasado. Soy su alma gemela. Puedo encontrarla. Pero nunca se ha visto regresar a un suicida. Nunca. Pues no has visto nada. No entiendes cómo funciona. No se trata de entender. Se trata de no rendirse. Tú dijiste que no había reglas. Si no hay reglas, ¿cómo puedes decir que todos los suicidas son iguales? Nunca se ha visto regresar a un suicida. Eso no importa. Está bien. Buscaramos un rastreador. Encuentra el rastreador que les explicará la situación por la cual están a punto de pasar. Ok, ok. La encontraremos. Pero no podrá reconocerte. Nada podrá quebrantar su negatividad. Mira, esto es más fuerte que el amor. Incluso el amor podría aumentarla. Podrás decirle lo que quieras. Incluso a Dios. Y aunque ella no podrá entenderlo, tendrá la satisfacción de no haberte rendido. Y eso tendrá que ser suficiente. Llévame allí. Yo decidiré que es suficiente. Ok, cierre a los ojos. Ya era el infierno. Pris encuentra una casa que le resulta extrañamente familiar. Está... Está... Aquí en... Una... Casa igual a la nuestra. Ni siquiera lo pienses. Es una ilusión. Todo esto es una ilusión. Mira, los suicidas se sienten torturados. Dispuestos a autocastigarse. ¿Quieres empujarla a eso? Lo que tú quieres decir es lo que hay en tu corazón. ¡E irte! Sabía que podías fernos hasta aquí. Eres un competidor con un gran remo. No tienes protección contra Annie. Es tu perdición y la de tu alma. Si tan solo tuvieras la mínima oportunidad de salvarla, yo mismo te animaría en que pudieras perder a los dos. Tres minutos. Si te tardas más, podrías perder la cordura. ¿Cómo podría perderla? Cuando su realidad se convierta a la tuya y volver sea imposible. Decidido, Chris entra a la casa para enfrentar el mundo de Annie. ¿Quién eres? El vecino. Acabo de botarme a la casa de los domas hace unos meses. No sabía que la habían vendido. Tú eres Annie, ¿no? Me hablo mucho de ti. ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Que eres una artista muy talentosa. Que trabajas por un museo. Que eres piunda. A la señora Gómez le gustaban mucho tus rosas. Eran muy bonitas. Pero ahora no hay presión de agua en el barrio. No hay electricidad ni gas. Y faltan algunas cosas. Como mi ropa limpia. Y algunos libros que quiero leer. Y mis cuadros favoritos. Los tengo que retocar. ¡Ve! Estás en todas partes, todo el tiempo. Se fue. Gracias. ¿Decías que faltan algunos de tus cuadros? Algunos de los más preciados. Los que me recordaban a mis hijos. Y a mi dulce marido. Por eso no salgo nunca. Porque podrían volver. Espero en tu corazón que sea así. No lo eres, ¿sabes? Cuando mueres, desapareces. Mi esposa se suicidó cuando morieron mis hijos. Era una persona adorable. ¿No crees que eso sea triste? No tienes que irte. No, pero... Si quieres que me vaya... ¿Sí? Está bien. La última vez que te di a mi esposa era en nuestro aniversario. Pensé que había dicho que te iba. ¡Enseguida! Me quedaré por si surge alguna otra cosa. Pero era nuestro aniversario. Era una fecha muy especial. Nadie más lo sabía. Eso es muy romántico. Pero terminó suicidándose. Al final se rindió. ¡Eso no importa! Su marido no prestó a eso. Era un cobarde. El ser fuerte. El no rendirse. Era su escondite. Rechazó el dolor con tanto impetu que acabó desconectándose de la persona que más amaba. A veces cuando ganas, pierdes. Pero... Cuando volvió a ver a sus hijos... Pensé que había dicho que sus hijos habían muerto. Puedes ver a los muertos en tus sueños si quieres. Quiero ver a Cris. Puedo enseñarte. No es difícil. Es como pintar un cuadro. Cierra los ojos. ¿Recuerdas dónde te casaste? Ani. Soy yo. Soy Cris. Esto es real. ¡No, no, no! ¡Sea quien sea! ¡Sea lo que sea! ¿Crees que podrás quitarmelo? Lo siento, cariño. Solo quedan unos momentos. Solo quería que envejeciéramos juntos. Dos viejos uno al lado del otro. Junto al lado de tu cuadro. Era nuestro cielo, ¿sabes? Dios. Salía en tantas cosas. Libros, fiestas, risas, besos, peleas. Dios era tan bueno. No lamento por todas las cosas que nunca te daré. Gracias por todo. Gracias por nuestros hijos. Gracias por tu dulzura. Por tu valentía. Gracias por tu aspecto de cada día. Me disculpo por todas las veces en las que te fallé. Sobre todo por esta. Creí salir de la casa para volverte a reunir con su amiga y el vaciador. Creyeron que no podría salir, ¿no? Te tardaste bastante. Tardé en darme cuenta de que tenías razón. Bueno, no les pude hacer nada para ayudarla. Este viaje solo era para ti. Estuviste a punto de perder la cordura. Sí. Llegué al límite. Por eso tenía que salir ya. Para decirles que me rindo. Pero no de la manera que ustedes creen. Vayan a casa. Díganle a mis hijos que los amo. Pero que no abandonen a su madre. Al decidir no poder abandonarla, Chris regresa con Annie. Aun sabiendo las consecuencias y aun sabiendo que podría perder su alma. ¿A dónde vamos, cariño? En un momento no te reconoceré más de lo que tú me reconoces ahora. Pero estaremos juntos. En nuestro hogar. Los buenos van al infierno porque no pueden perdonarse. Sé que yo no puedo. Pero puedo perdonarte a ti. ¿Por matar a mis hijos y a mi dulce marido? No. Por ser tan maravillosa como para que un tipo elija el infierno en vez del cielo solo para estar contigo. Y no porque te lo recuerde, sino porque no pude seguirte. Lamento haberte dejado sola. Sé fuerte, ¿sí? ¿Chris? ¿Chris? ¿Qué está pasando? ¿Hace mucho frío aquí? ¡Chris, Chris! ¡No me vamos a reírlas, Chris! ¡Chris! ¡No me vamos a reírlas, Chris! ¡Suscríbete al canal!